Llegar a lo que soy hoy ha sido un largo camino. Qué enorme responsabilidad para mí ser la capital más antigua de América, la más vieja ciudad europea edificada en el Nuevo Mundo. Haber sido el centro de la historia de todo un continente y mantener, aún hoy, el honor de ser la ciudad primada de América. Esta es mi historia, la historia de Santo Domingo. La historia de Santo Domingo La historia de Santo Domingo Una civilización desconocida vino desde muy lejos. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra! El 5 de diciembre de 1492, aquellos navegantes llegaron a nuestra isla sin saber muy bien dónde estaban ni con lo que se habrían de encontrar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! Juan Agariz ofreció protección a los españoles que se quedaron terminando el fuerte Navidad con los restos de la Santa María. ¡Coge esa también! ¡Ahúdame! 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 Colón se sentía satisfecho presentando las pruebas vivas de sus teorías. Cada aborígeno, cada papagayo, cada regalo representaba su aplastante victoria sobre los sabios que habían descalificado sus argumentos. Tenéis que entender que es otra cultura. El oro demostraba que valía la pena invertir más para ensanchar y enriquecer a la corona. Todo estaba listo para la nueva aventura. Y el almirante regresó a estas tierras. Los que llegaron en este segundo viaje eran otro tipo de hombres, soldados en su mayoría provenientes de las guerras en España, buscafortunas, aventureros dispuestos a probar suerte. Cuando llegaron, no encontraron recibimiento alguno. Apenas los restos de quienes se habían quedado y habían muerto después de ser atacados por los hombres de Caonabo. Ellos no volvieron a construir el fuerte en ese lugar y decidieron hacer su nuevo asentamiento en la desembocadora del río Baja Punico. Y lo bautizaron como la Isabela, en honor a la reina Isabel. Venían dispuestos a conocer cada rincón de la isla, en búsqueda de riquezas. Ten cuidado, mira eso. Ellos enseñaron a los indios los secretos en la búsqueda de oro de aludión. ¡Qué maravilla! ¡Oro! ¡Oro! ¡Sí! ¡Oro! ¡Oro! ¡Sí! Pero los habitantes de estas tierras pronto entendieron que tendrían que defenderlas. El primero en saberlo fue Caonabo y su primera respuesta había sido la matanza de los 39 españoles en el fuerte Navidad. Quienes habían salido a cometer tropelías contra los indios y contra las indias. Las órdenes de Colón para el apresamiento de Caonabo fueron muy precisas. Empezó la cacería. Los indígenas no tardaron en conocer cuál sería su destino. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Defender sus tierras aún aposta de su propia sangre. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Los españoles estaban dispuestos a todo para hacer fortuna, para vivir aventuras y para enriquecerse de estas tierras. Ese sería para ellos el camino hacia la fortuna material y la gloria terrenal. Se instalaron en la Isabela con la intención de preparar un asentamiento estable, fijo y definitivo. Aquí fue que llegó Bartolomé Colón, hermano del almirante y de Diego Colón. Navegante y cartógrafo. Primer adelantado y segundo gobernador general de las Indias. ¡Al fin estoy aquí! El fundador de Santo Domingo. ¡Qué bueno, hermano mío! Era navegante, era cartógrafo y tenía un carácter, digamos, también fuerte, como el propio Cristóbal, tenía muchos parecidos con él. Y es el que se convierte un poco en el lugarteniente de su hermano. De forma que cada vez que su hermano se va, elega en Bartolomé Colón todos sus cargos, ¿no? En su ausencia. La llegada de Bartolomé Colón a la isla habría de traer consigo cambios importantes, entre ellos, un asentamiento más definitivo que el de la Isabela. ¡Pues claro! ¡Hermano, qué alegría! Después de la partida del albirante a España, Bartolomé, entre los años 1496 y 1498, se dedicó a buscar un lugar más estratégico para mi desarrollo, incursionando por las aguas del río Sama hasta llegar a su desembocadura. Bueno, Bartolomé Colón, en ausencia de su hermano Cristóbal Colón, en 1496, decide marchar de la isla de Isabela, donde hay mucho disgusto, la gente está bastante descontenta. Los indios han provocado hambrunas porque han dejado de cultivar la tierra y, además, han quemado los alimentos para intentar expulsar a los españoles. Y ante esa, digamos, esa desgana, esa desilusión de los pobladores, deciden marchar hacia el sur y hacer la fundación en Santo Domingo, que la hacen en el margen izquierdo del río Sama, que después ya llegará Nicolás de Bando y lo campeará al derecho. Y ahí va a tener fortuna esa fundación de Santo Domingo como capital, digamos, de la isla española y en esos momentos de todas las indias. Bartolomé Colón encontró aquí el lugar idóneo para establecer la primera capital europea en el Nuevo Mundo. Pero mi nacimiento fue humilde y sencillo. Y como fue un domingo y día de Santo Domingo, Bartolomé Colón así me bautizó. Yo tengo la impresión de que el nombre de Nueva Isabela que se ha mencionado nunca existió. Pero para mí, cuando Bartolomé Colón decidió crear un nuevo emplazamiento urbano como el más importante en perspectiva, lo hizo con el nombre de Santo Domingo, no Santo Domingo de Guzmán, es Santo Domingo. Los españoles se trasladaron a este nuevo asentamiento al que le habrían de poner el nombre que ahora tengo. Y tal como ya lo habían hecho antes, la convivencia con los indígenas fue fundamental desde los inicios. Bartolomé Colón enseguida se afanó en mi construcción, utilizando los mismos materiales que usaban los indígenas. Mientras tanto, su hermano Cristóbal preparaba en España su tercer viaje. En mi aquí echa una naciente realidad, donde convivían nativos con recién llegados. Por lo menos, hasta que los colonos descubrieron minas cerca del actual San Cristóbal. Por instrucciones del almirante, Bartolomé Colón se instaló en el sur para dedicarse a la explotación de las minas. Trabajos que resultaron insoportables para los indios. Los colonos querían cada vez más oro. Los indígenas no soportaban esos trabajos y comenzaron a sublevarse. La codicia de los hermanos Colón y el hambre también comenzó a sembrar la discordia entre los españoles. Así se germinó la conspiración de Francisco Roldán contra los hermanos Colón. Desde luego, Colón fue el mejor navegante. Siempre, ahí no hay ninguna duda. Pero como gobernador dejó mucho que desear. La situación se ha vuelto insostenible. Hay más colonos que se mueren de hambre que por luchas contra los indígenas y las enfermedades. Los Colón se creen faraones. Y ellos se niegan a distribuir entre todos los pocos alimentos que quedan en las boderas. Ellos solo se interesan en buscar tierras y enriquecerse. Si no son capaces de administrar esta isla, que se vayan. O nosotros tendremos que sacarlos. Uno de los errores graves fue que se enfrentó al mismo tiempo a los indígenas a los que quiso esclavizar y a los españoles, a los que también quiso someter a un régimen de piado. La llegada de Colón a la isla no le resulta gratificante. Y por más que trata de poner remedio a los problemas, fracasa en el intento. Esto no puede continuar así. El pueblo se está quejando. No hay manera de hacer fortuna. No hay comida. La gente se está muriendo del hambre. Nos mentisteis. Nos trajisteis engañados. Los únicos que os estáis haciendo ricos sois los Colón, al costo del trabajo de todos nosotros. Eso se ha terminado. Cuidad muy bien vuestras palabras, Roldán. No tenéis ningún derecho a dirigiros a mí de esa manera. Los tres hermanos tenían motivos para estar preocupados. Las respuestas de la corona no se hicieron esperar. Debemos de tener mucho cuidado con Roldán. No lo perderemos de vista. No, mejor no hacerlo. La situación de la isla se había vuelto realmente caótica. La factoría colombina estaba prácticamente en quiebra. Y por tanto, los reyes católicos deciden poner remedio y mandar nada más y nada menos que a su mayordomo, al pesquisidor Francisco de Bogodilla, que cuando llega a la isla española, se encuentra realmente un panorama lantesco. Siete españoles han sido justiciados. Otros cinco esperan su turno para justiciarlo. Y hay cincuenta españoles que han muerto, medio centenar, prácticamente de inanición por las hambrunas. Por tanto, estaba prácticamente en quiebra. La isla realmente de Panorama era muy malo. Y el pector de Bogodilla lo que hace es apresar a los colón y remitirlos a España. Don Alonso, ¿a dónde se me lleva? ¿Seré ejecutado? No os van a matar, os van a embarcar. Os llevan al navío. En cualquier caso, Bogodilla no soluciona los problemas de fondo de la isla, solamente parchea. Y sobre todo toma una decisión que a la corona le sienta muy mal, que es reducir el quinto real al diezmo, sin autorización. Y eso era una cosa que realmente era una prerrogativa regia, que no podía tomar un pesquisidor porque a él le parecía una decisión como esa. Panorama se sienta muy mal y hace que en muy breve plazo el pesquisidor Bogodilla sea destruido y se mande en su lugar a Frenicolás Obando, ya con el cargo de gobernador de las Indias. Obando llega a la isla con una flota de 32 avíos y con todo lo necesario para convertirme en un importante asentamiento humano. Con él, llegaron personas de todo tipo y de diversos oficios, hombres y mujeres de todas las edades y hasta familias con todo tipo de amas. ¡Eso salgo allí! ¡Vamos por la izquierda! ¿Cómo pesa esto? Obando tenía instrucciones precisas de los reyes para asentar estructuras políticas, económicas y religiosas como las bases necesarias para la colonización de las Indias. Él llegó con el título de gobernador de las Indias. Con él es que la corona española se plantea iniciar el proceso de colonización de las tierras descubiertas. Este es el joven Bartolomé de las Casas cuando llegó por primera vez en el mismo viaje de Nicolás de Obando. Un joven que con el tiempo habría de convertirse en testigo y protagonista de importantes acontecimientos históricos que nos habría de contar en sus escritos. Con el paso de los años me ordené sacerdote en la Orden de los Dominicos y consolidé mi compromiso con la lucha por los derechos de los indígenas. La mano del Señor y mi afición y dedicación hacia la Escritura me permitiría el poder narrarles estos hechos. Estos hombres se instalaron con los nativos en sus tierras y en sus bolíos. También compartieron sus alimentos, sus aposentos, todo. Y los convirtieron en esclavos a pesar de su proclamado propósito de evangelizarlos para atraerlos a la fe cristiana. No sé si será conveniente beber más. Las quejas por parte de los religiosos de la isla no se hicieron esperar y tampoco las reacciones a dichas quejas. Ha llegado un comunicado del rey informándonos de la prohibición de usar a los indígenas para trabajar. Y dice que traigamos esclavos africanos. El rey ya había hablado. Los indígenas tenían que ser considerados súbditos de la corona como los mismos españoles. Hombres libres. Con derechos. Yo, que en aquella época también tenía indígenas a mi servicio, vi como nadie obedeció las órdenes de la corona. Me sentí muy culpable por haber sido parte de todo. Y me di cuenta de que era tan injusta la esclavitud de los africanos como la de los indígenas. Los reyes le habían dado instrucciones a Obando de construir un asentamiento fijo en la isla a la altura de la corona española. Y con ese objetivo había traído a todo el personal necesario. Aquí empezaron a pensar en mí como ciudad y aquí empecé a nacer como la ciudad primada de América. Aunque algo más habría de pasar antes de que eso sucediese. Faltaba que la naturaleza creara las condiciones para mi ubicación definitiva. ¿Qué es lo que sucede, capitán? De sobra sabe vuestra merced que sus barcos con Colón a bordo no pueden atracar en estas tierras. Colón tenía prohibido tocar la española. Pero el almirante sabe que vendrá un huracán y envía a su capitán Terreros para pedir a Obando que le autorice a refugiar en la ría de los Zama a las cuatro caravelas de su cuarto viaje y que proteja su flota. Me envía el almirante para informarles que están corriendo un grave peligro. Dice él que según sus estudios y cálculos se aproxima una gran tormenta, quizá la más grande que nosotros hayamos visto nunca. Deben poner sus barcos y su gente a buen resguardo. Obando creyó que se trataba de un estratagema de Colón para violar la prohibición dispuesta contra él por los reyes y no le hicieron caso. Ayudadme. Esto es terrible. Esto es un castigo divino. Pero ¿qué ha sido? Más troncos, más troncos, más troncos. Nunca había visto nada igual. Las burlas se convirtieron en llanto. Ayúdame. Descalificaron los conocimientos que le habían dado a Colón todos los estudios, las experiencias y las observaciones. Levantad esos troncos. Aquí. No había hecho más que empezar a nacer cuando ya estaba destruida. ¡Date prisa! ¡Por favor! Obando y todos sus hombres y mujeres acababan de aprender cómo eran las tormentas tropicales. Y desde entonces, se aprendieron bien su nombre aborígeno. Voy. Huracán. Por favor. ¡Ah! Dios no abandono. Devastados, indígenas y españoles trataron de recuperar lo poco que quedaba en pie. sin mucho éxito. Ayuda por aquí. Traed más troncos. ¿Qué te haréis todos por arriba? Pero estos hombres no se me preguntarían. ¡Espérate que te ayudo! Si no todo lo contrario. Por aquí. Por aquí. Todavía hay gente ahí debajo. ¡Aquí! Fue el momento para tomar nuevas decisiones, tomar nuevos bríos y sobre todo, una nueva visión sobre mi nacimiento y desarrollo. Esta vez, al otro lado del río. Esa fue la nueva cuna para mi nacimiento. A mi juicio, primero, la existencia de agua del lado occidental del río, en la banda occidental. Eso era crucial. Seguramente era más cómoda desde el punto de vista del intercambio comercial, del acceso de los buques. Y luego, no había que cruzar el río para el grueso de los establecimientos mineros que se encontraban en Jaina. En Jaina y luego, los de la Vega, por supuesto, más lejos todavía, ya que comenzaban a explotarse las fuentes de los ríos del Sibao. De manera que Santo Domingo ofrecía indudables, es decir, la margen occidental del río ofrecía indudables ventajas sobre la río. Os recomiendo que empecemos a construir... Obando decidió trazar una ciudad entera a la altura de las de España. Una ciudad europea en el nuevo momento. Como las de Europa. Ahí, ahí está bien. Quizá en esta zona también. Para la construcción de esta ciudad habrían de usar materiales resistentes como piedra y ladrillos, aplicando los conocimientos sobre construcción que trajeron de España. Todo lo que hagamos debe ser en piedra, lo grande y lo pequeño. Nos va a costar más tiempo, dinero y esfuerzo, sí, pero ninguna tormenta podrá jamás con esta nueva ciudad. Obando se había propuesto empezar la construcción de varias obras al mismo tiempo para acelerar mi crecimiento. Realmente, a partir de Nicolás Obando se empiezan a construir casas de piedra en Santo Domingo, un poco aprendida la lección de que las construcciones de vernáculas, pues al final con los huracanes en la época de los monumentos fueron muy frecuentes en la española, una época de bastante virulencia en cuanto a huracanes en esos años, pues se decidió eso, que realmente si se quería colonizar aquello para permanecer, pues había que construir casas de piedra, entonces empieza la construcción pétrea, se empieza, ya digo, con Nicolás Obando y el estilo, siempre se ha dicho que es un estilo muy andaluz y muy extremeño. Lo primero es lo primero entendió el comendador, Obando ordenó edificar una fortaleza como las que protegían a muchas ciudades del viejo continente. Esta construcción marca el inicio de mis muchas primacías, la primera fortaleza del nuevo mundo, una fortaleza en torno a la cual vivieron los primeros habitantes durante el proceso de construcción. En esta fortaleza, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1990, junto al Alcázar, Museo de las Casas Reales y la Catedral, a lo largo de la historia llegaron a ondear banderas de España, Francia, Inglaterra, Haití y Estados Unidos, siendo convertida en lugar público por el presidente constitucionalista Coronel Francisco Caamaño. Convertida en prisión varias veces, albergó prisioneros importantes. La gran cantidad de plagas y enfermedades desconocidas, tanto para los nuevos habitantes de la isla como para los indígenas, hicieron que Obando se plantease la construcción de un gran hospital. Este sería el primer hospital de este lado del océano. El hospital tendría integrada otra primacía, el primer templo de piedra de América. Es lo que ocurre que esos asentamientos y debido a los huracanes y sobre todo a las epidemias, porque el gran problema desde el primer momento que se nos plantea en América es que las ciudades son muy problemáticas para acumular población, porque estas ciudades al acumular población y a concentrarse y a concentrarse en la población pues enseguida se producen epidemias, falta de recursos, es decir, siempre las hambrunas llevan, o sea, como consecuencia directa son las epidemias. Con el nombre del patrón de las curas, San Nicolás de Bari es una de mis más importantes primacías al convertirse en modelo para la construcción de otros hospitales del nuevo mundo. Además de la capilla que ocupaba una de las naves, habían otras dos en donde ya en 1522 se podían atender a más de 60 personas por día. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, el lugar fue abandonado y aún hoy se desconocen los motivos. Y se empezaron a trazar las calles que llevaban a las obras principales y las más repuntadas. Y lo hicieron en forma de damero, cuadriculadas, tal y como se hacía en Europa. Y así comenzaron su construcción usando mano de obra indígena. Siempre ha dicho la historia que María de Toledo, la esposa del virrey, Diego Colón, que tenían su sede en lo que hoy es el Alcázar, que lo construyeron como casa morada. En esa calle ella paseaba, como es lógico, con su séquito de... y por eso la calle Las Damas. Es la base del trazado de la ciudad en la parte occidental. Es la primera calle que se construye y es la... digamos, la matriz que va a dar la cuadrícula, que era la nueva forma en que se construía en la ciudad ya al final de la Edad Media. Bautizada con distintos nombres a través de los tiempos como Calle Colón, Calle de la Capitanía General, Calle del Gobierno, Calle del Palacio y Calle del Convento de los Jesuitas, en esta calle se encuentra la fortaleza Osama, la real audiencia. La Casa de Don Rodrigo de Bastidas, algunas casas de la época colonial pertenecientes a miembros importantes de la ciudad de la época, y al fondo el Alcázar de Colón y la actual Plaza de España. Las calles, la fortaleza, el hospital, la iglesia, también se levantó la principal edificación de la primera etapa de la Casa de Contratación, en donde se habrían de tomar las decisiones más importantes del Nuevo Mundo. El primer centro administrativo de la corona española en América. Junto a este, otro edificio para la institución más importante, la Real Audiencia, primer tribunal de justicia del Nuevo Mundo. Ambas edificaciones están hoy en día unificadas en el Museo de las Casas Reales de Santo Domingo. La Casa de Contratación es una de las estructuras de gobierno más interesantes de toda la colonia, por una razón fundamental. Y es que esta Casa de Contratación se encarga de controlar el monopolio de las mercancías que entran y que salen de las colonias, que salen de los reinos de Indias. La palabra más adecuada sería reinos de Indias. Esta construcción compuesta por dos edificios que se unen entre sí y que albergaron la Real Audiencia, el Palacio de los Gobernadores y la Contaduría General. Sirvió también como morada de personajes importantes como Bartolomé Colón y el general francés Luis Ferrán, entre otros. Más tarde sería el Palacio Gubernamental y ya en 1976 se convertiría en el Museo de las Casas Reales, siendo el más completo del continente americano por la colección que alberga de la época. Las edificaciones de la corona prometían una gran ciudad y eso estimuló a la gente que empezó también a construir sus viviendas, esta vez de piedras y de ladrillos, como siempre lo habían hecho en sus tierras de origen. Se empeña en que se haga una construcción sólida, que se respete las zonas públicas, siempre construcciones de piedra y después, por supuesto, el estilo de esas casas que todavía muchas de ellas quedan en el Santo Domingo colonial son muy al estilo andaluz y muy al estilo extremeño, bueno, porque la mayor parte de los pobladores eran extremeños y la mayor parte de los agarifes y de los albañiles eran sevillanos o extremeños, con alguna excepción, como el cántabro Rodrigo de Liendo, pero no tiene nada de particular que las casas de Santo Domingo de la época colonial del siglo XI recuerden a las casas sevillanas o a las casas de la Extremadura natal de Nicolás Obando. Pero Obando no solo se habría de concentrar en la construcción de la ciudad. En el cacicasco de Jaragua y bajo el dominio de la cacica Nacaona, los españoles participaron de un encuentro organizado en su honor por parte de los caciques indígenas. Es una mujer culta, era una mujer según las descripciones muy bella, que era capaz de recitar areitos y que tenía sobre todo un gran respeto, se le respetaba mucho en la sociedad y en su cacicasco. Nacaona había mandado a convocar a los señores más importantes de su reino a que viniesen a Jaragua para recibir y hacer reverencia a los cristianos. Un encuentro fraternal digno de reyes. Por lo menos, hasta la señal de Nicolás de Obando. de Nicolás de Obando. deца. ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! Nicolás aprovechó la ocasión para masacrar a todos los señores de la región, a las mujeres y a los niños. El pretexto que publicaron más tarde fue que los indios se querían alzar y matar a los cristianos. ¡Vamos! 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 Que Obando tenía una experiencia, era un hombre capaz, era un religioso ultramontano y venía con una claridad muy grande de explotar a una población inferior en condiciones terribles como lo hizo y lo propició. De manera que él cumplía su papel, él aplicaba su experiencia dentro de la orden de Alcántara y lo que sabemos es que fue un gobernante funesto desde el punto de vista de la suerte de la población abogada. Se tomó como estadista que era muy en serio de pacificar totalmente la isla y asentar la colonización y efectivamente se lo hizo ¿no? Y no le tembló la mano y fue una persona especialmente dura en el sometimiento de la población indígena con las famosas matanzas de Higüey y de Jaraguas y con la ejecución de Anacaona. Que siendo Nicolás Domando un gran estadista, una persona que realmente dejó asentada una colonización que parecía inviable en los años previos, son los puntos oscuros de su biografía. Siempre, incluso yo creo que él mismo se lamentó un poco de aquellos excesos que cometió en aquellos años ¿no? Que tanto le criticaron incluso en su propio tiempo. A cuatro años de su llegada a la isla solo quedaban 60.000 indígenas. La progresiva desaparición de los nativos dio paso a la llegada de esclavos a esta tierra. Los cambios en la ciudad van muy deprisa. ¿Qué? ¿Va todo bien? De pronto, estaba convertido en el centro de destinación y venta de esclavos africanos para el nuevo mundo. Al principio llegarían en pequeñas cantidades, pero no tardarían en aumentar poco a poco. Sí, esto me gusta. Mirad esto, ¿qué os parece? Bien, sí. ¡Huegos! ¡Tenemos huevos frescos! Con el paso del tiempo continué creciendo. Cada vez llegaba más gente. Unos a quedarse y otros de paso hacia otras tierras recién descubiertas. ¡Ven por aquí, ven por aquí! Me encanta venir al mercado. Es increíble la verdad de las investigaciones que hay en esta tierra. me había convertido en la escala obligada de todos los que llegaban a este continente llenos de sueños con ganas de convertirse en algo que no eran en sus tierras de origen por aquí pasó Alonso de Ojeda hombre de confianza de Cristóbal Colón y quien habría de enfrentar y vencer a Caonabo Diego Velázquez, fundador de muchas de las vías de esta isla fundador también de La Habana y de Santiago de Cuba Juan Esquivel también pasó por aquí se enfrentó a Cotubanamá hizo las pases con él haciendo el intercambio de nombres llamado Coateao y al que más tarde llevaría a la horca Juan de la Cosa el creador y dibujante de la imagen de un nuevo continente también pasó Hernán Cortés quien vivió muchos años en la isla y fue conquistador en tierras de México vamos tenemos que partir y Francisco Pizarro que fue alcalde en Panamá y conquistador en Perú no aguantaba más quiero comer también pasaron por aquí Diego de Nicueza gobernador de Veragua en el Istmo de Panamá y Ponce de León el primer gobernador de Puerto Rico y que moriría tratando de poblar la Florida también pasaron por la isla muchos otros entre ellos Vasco Núñez de Balboa Inciso Américo Vespucio y Rodrigo de Bastidas poco a poco estaba convirtiendo en la ciudad primada de América la ciudad que habría de albergar las primacías del nuevo mundo es una isla demasiado grande tenemos que ocupar cuanto más territorio mejor explorar y poner esta tierra que rinda sus frutos porque pronto seremos más muchos más durante el gobierno de Obando se fundaron villas como Azoa de Compostela Salvaleón de Higüey Cotuí Puerto Plata Santa Cruz del Seido hasta alcanzar el número de 15 villas por aquí la isla se iba llenando y yo continuaba creciendo también todo por aquí los españoles continuaron usando los conocimientos de construcción que trajeron de Europa para levantar todas las edificaciones que yo necesitaba para convertirme en la ciudad que los reyes le habían ordenado construir a Obando la llegada de gran cantidad de religiosos de distintas órdenes hizo que me fuese convirtiendo cada vez más en el centro religioso de este nuevo mundo las obras van con calma ojalá Obando cumpla con su palabra de terminar este año los franciscanos ya tenían un pequeño monasterio del otro lado del río he dedicado muchos recursos a esto así con el traslado a esta orilla y una vez seleccionados los terrenos Obando mandó a construir el primer gran monasterio de América las cosas van a buen ritmo padres pero deberíamos darnos más prisa poco a poco me estaba convirtiendo no solo en la ciudad primada de América sino en la ciudad que habría de albergar muchas de las primacías del nuevo mundo en 1586 fue saqueado por el pirata Francis Drake su estructura sufrió daños debido a dos grandes terremotos batallas y también durante la dominación de los haitianos fue sede del leprocomio y manicomio Padre Vigini y a través de su tina se distribuye el agua a los habitantes de la zona colonial a través del primer acueducto de la ciudad Diego Colón llega en 1509 y cambia toda la cúpula administrativa y militar compartiendo los cargos y encomiendas entre sus amigos y allegados algo que entre otras cosas desencadenaría en los llamados pleitos colombinos buscando expandir el territorio y colonizar nuevas tierras nombra gobernadores en San Juan Cuba y Jamaica su política hacia los indios fue muy dura siendo enfrentado en varias ocasiones por los dominicos su gobierno generó tantas confrontaciones que fue destituido por el rey en 1515 habrían de llegar más gobernadores más gentes de todo tipo y clase social y más religiosos dando comienzo a la etapa más importante de la defensa de los derechos de los indígenas los dominicos eran religiosos de mucha capacidad educados casi todos en la universidad de Salamanca entre ellos se destacaban Fray Pedro de Córdoba un teólogo de prestigio y Fray Antonio de Montesino un gran orador entre los muros de mis construcciones llegarían a crecerse por primera vez en el nuevo mundo nobles ideales y auténticos principios cristianos y amor al prójimo como nunca hasta este momento de la conquista habían sucedido los dominicos fueron a la labor evangelizadora pensando en volver a ser una iglesia tan lo más fiel a la iglesia primitiva de Jesucristo esta fue la idea de su fundador y la siguieron en todas partes incluso hasta contagiaron a los franciscanos de esta idea de hacer esta vuelta a los orígenes del cristianismo Diego Colón mandó a construir un palacio similar al existente en Mancera de abajo en Salamanca un palacio que tendría 55 habitaciones siendo la única residencia conocida de algún miembro de la familia Colón además de la casa natal del almirante en Génova este sería el primer palacio virreinal del nuevo mundo con vistas a la plaza de España por un lado y al río Osama por el otro es la residencia virreinal más antigua de América y el primer palacio fortificado hoy convertido en uno de los más importantes museos de la ciudad donde se exhiben muebles arte instrumentos y armas de la época convertida en ruinas durante muchos años la remodelación que vemos hoy en día fue realizada entre 1955 y 1957 por el arquitecto español Javier Barroso a un lado del Alcázar se encuentra otra primacía lo que en su momento fueron las reales atrasanas lugar en donde se embarcaban mercancías y se reparaban los barcos que habrían de partir hacia otros lugares del continente las mercancías llegan cada vez mi importancia continental no dejaba de crecer que está creciendo la proclamada evangelización se había reducido a un pretexto la difusión de la fe cristiana quedó sepultada en las minas cuando fray Pedro de Córdoba quiso presentarse al virrey le dijeron que éste había salido para concepción de la vega porque había fundición de oro allí se personó el superior de los dominicos quien llegó a tiempo para asistir a una misa pero les resultó notorio que entre los feligreses donde están no había un solo indio donde están los siervos del señor aquellos que fueron el verdadero y único motivo por el cual estamos en estas tierras donde están los llamados a recibir la palabra porque sólo están aquí los adinerados y los señores de la corona y no están también sus vasallos fray Pedro de Córdoba dispuso entonces que se realizara una misa al día siguiente y que se garantizara la presencia de los indígenas él sería el oficiante ese respeto por la cultura de los otros por la por la libertad de los otros por los bienes de los otros era lo que estaba en juego y la luz se hizo de la misma forma creó el cielo impartió la misa sentado junto a los indios con ayuda de los traductores y les explicó los fundamentos de la fe católica despertando el interés de los nativos y cuando caminamos en tinieblas esa luz habrá de guiar nuestro camino el esquema de la explotación del indio que se monta desde Colón sobre todo Bobadilla y que ya lo perfecciona Obando y que tiene todas sus fundamentaciones legales con las diversas cédulas que a inicio del mandato de Obando se recibe desde España entonces perfecciona un esquema que Diego Colón no se plantea alterar más bien lo que viene es una lucha de grupos en que los pertenecientes a la camarilla de Obando se resisten a los intereses del virrey y que en todas las indias se sepa que a partir de ahora y en este tribunal de apelación se podrán dilucidar pleitos y soluciones como si fuese la mismísima audiencia real de la corte y habrán de ser en todas las tierras conocidas y por conocer y para que todos los habitantes de las mismas puedan acudir a ellas la corona española ordenó que yo albergara también el primer tribunal del nuevo mundo el tribunal de apelación que con el tiempo se llamaría la real audiencia y cancillería de santo domingo una real audiencia estaba compuesta por el el gobernador que era generalmente podía ser el virrey que era el presidente de la audiencia que también tenía las las atribuciones de capitán general tenía fiscales tenía audidores que son los jueces tenían escribanos pero lo que me interesa de esta institución es que esas atribuciones no sólo eran de índole penal sino que también gobernaban era una institución que lo que se encargaba era de administrar la población americana y todos todos deberán respetar las leyes de la corona y los que no lo hicieren deberán someterse a la justicia que habrá de administrarse a partir de ahora en toda la isla de la española pero no toda la justicia dependería de este tribunal en el nuevo mundo sus salones no iban a recibir las querellas de quienes más lo necesitaban y esa instancia la estaban gestando auténticos cristianos sin poner piedra sobre piedra sino edificando un pilar de conciencia con los fundamentos de la verdad de cristo también se empezó a construir un convento el primer convento dominico que habría de albergar también a la primera universidad de américa la universidad de santo domingo pronto estará terminado bien ojalá sea así allí iremos dejando los materiales que sobre con mezclas de estilos gótico barroco y gótico isabelino y siendo la primera construcción católica del nuevo mundo es el lugar donde Montesino hizo su defensa de los derechos de los indígenas cuando apenas era una pequeña capilla arrasado por piratas afectado por huracanes y cerrado durante la ocupación haitiana el edificio llegó a albergar varias órdenes religiosas hasta que en 1954 los dominicos retomaron su posesión y llegaron a la isla muchos más frailes dominicos y franciscanos con el propósito de hacer realidad la evangelización hicieron falta 18 años de conquista para que los indígenas escucharan hablar de Dios por primera vez para que se tomara en serio la evangelización y para que por primera vez en estas tierras se les defendieran sus derechos los sacerdotes de la orden de Santo Domingo captan esta situación de lo que es la continuación de un estado horroroso de explotación del indio y producen esta histórica protesta que indudablemente tiene un valor universal en términos de defensa de los derechos humanos los dominicos sabían que había que llamar la atención de las autoridades de la isla sobre la problemática indígena discutieron y escribieron entre todos el sermón del domingo y decidieron ponerlo en boca del mejor orador de todos tenemos que hacer valer las instrucciones de nuestro Santo Padre tenemos que lograr que estos nobles señores entiendan que se están haciendo ricos a costa de la vida de los que son como ellos y como nosotros el contenido del sermón fue firmado por todos los miembros de la orden dominica el mismo Pedro de Córdoba visitaría el virrey para solicitarle que no faltase a la misa del domingo y que tampoco faltasen sus funcionarios el cuarto domingo de adviento que coincidió el 21 de diciembre de 1511 fray Antonio de Montesino con un acuerdo de toda su comunidad ofrece el famoso discurso Evo Ego Vos Clamantis in deserto la voz que claman en el desierto en el que acusó a todos los españoles de vivir y estar en pecado mortal por la forma en la que trataban a los indígenas realmente fue un discurso trascendental porque planteó de alguna forma cuando dijo esto no son hombres de alguna forma planteó la igualdad natural de todas las personas adelantándose pues varios siglos a su planteamiento bueno primero su reivindicación por parte de los ilustrados en el siglo XVIII y a la declaración universal de los derechos humanos de 1948 de la organización de Naciones Unidas yo era aún muy joven pero ese día estaba allí se dieron cita en la iglesia los hombres y mujeres más importantes e influyentes de la ciudad ninguno de nosotros los allí presentes imaginábamos lo que iba a suceder y la repercusión histórica de ese momento a través de los siglos Ego vos clamatis sin desierto soy la voz que predica en el desierto de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas como mira la sequedad en que viven en grave peligro de condenación todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes decíd con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas donde tan infinita de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido como los tenéis tan opresos y fatigados sin darlos de comer ni curarlos en sus enfermedades que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren y por mejor decir los matáis por sacar y adquirir oro cada día pero esto qué está diciendo y qué cuidado tenéis de que los doctrinen y conozcan a su dios y creador sean bautizados oigan misa guarden fiestas y domingos ese cura se ha vuelto loco estos no son hombres no tienen ánimas racionales no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos esto no entendéis esto no sentís callen a ese hombre hacedlo callar cómo estáis en sueño tan letárgico profundo dormidos tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo Don Diego no daba crédito a lo que acababa de oír nadie podía creer que un joven fraile pudiese enfrentar así públicamente al representante de la corona en la isla a partir de ahí España comienza a cuestionarse España la legitimidad de la conquista y la colonización de América fue la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad oriente y occidente lo recuerdo como si fuese hoy mismo ese día la ciudad no estuvo tranquila todos hablaban de lo sucedido entre las paredes del palacio la indignación y la humillación pública no dejaban descansar a Don Diego Colón ¿te gusta? sí me gusta mucho vámonos ¡abrid! ¿cómo habéis osado semejante atrevimiento? ¿cómo os habéis atrevido a hacerme esta humillación? ¿quién era ese cura? llamadlo y traedlo para que me escuche yo soy el responsable de todo lo que ha dicho en el púlpito ese cura como vos le llamáis decidme a mí lo que le tenga que decir oídme bien el cura ese tiene que volver a subir al púlpito el domingo para retractarse y pedirnos disculpas ¿me habéis entendido bien? ¡ese mismo cura! yo me encargaré de que el domingo no falte ningún español bienvenido gracias padre ese domingo la capilla estaba repleta y todos esperaban la retractación de los monjes Diego Colón se había encargado de que todos fuesen a oír como aquellos hombres de Dios se rendían a sus pies los monjes Todos estáis en pecado mortal Y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes ¡Qué escándalo! Decid con qué derecho y con qué justicia Tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios Que estaban en sus tierras mansas y pacíficas Ninguno de los que estábamos en la iglesia ese domingo Esperaba semejante respuesta de los límicos Ni siquiera yo, que en esa época también me beneficiaba de tener esclavos indígenas Y de ser un encomendero La importancia de este segundo sermón Es que si no se produce este segundo sermón No estaríamos hoy hablando del primero Ratifica lo del primero Y le da entonces impulso a esta lucha Por la justicia que se estaba iniciando en este momento Probablemente sea la homilía que más ha influido en la historia de la humanidad Después de la de Jesucristo en la última cena O sea, porque realmente tuvo una repercusión importante Y sentó las bases, o dio comienzo Al inicio de una defensa de los derechos de esa población indígena Que en muchos casos no llegó a la práctica A ponerse en práctica por diversas circunstancias Por diversos intereses económicos Pero digamos que lo que dejó a nivel teórico Las leyes de Indias en defensa de población desfavorecida Fue realmente muy notable Por tanto, el sermón de Montesinos fue un hito En la historia de la defensa de los derechos humanos La lucha por esos derechos No habría de detenerse jamás A mí solo me faltaba la máxima representación de la iglesia La que pasaría a ser una de las edificaciones más importantes de este nuevo mundo La catedral Tardaron mucho en comenzar la construcción No la empezarían hasta 1519 Y pasaron muchos años antes de lograr terminarla y consagrarla en 1541 Albergando yo así La primera catedral metropolitana y primada de América Construida con piedra calcárea y de estilo gótico con bóvedas nervadas Esta primacía de más de 3.000 metros cuadrados Alberga un vasto tesoro artístico de retablos y cuadros Entre ellos, una tabla de la Virgen de la Altagracia de 1523 Evanistería, mobiliario, monumentos y lápidas Entre ellas, la de Simón Bolívar Uno de los antecesores del Libertador En ella reposaron durante un tiempo Los restos de Cristóbal y Colón Con el tiempo también me construyeron la primera universidad del Nuevo Mundo La Universidad de Santo Domingo más tarde llamada Universidad de Santo Tomás de Aquino Donde se prepararon los catedráticos que irían más tarde a fundar universidades En otros países de América La universidad que fue la primera de la ciudad y la primera del Nuevo Mundo Es la Universidad de Santo Domingo Así fue creada, con ese nombre fue creada por el Papa Paulo III En 1538 La primera y por eso se llama la Universidad Primada de América Va a ser la de Santo Tomás de Aquino Es la más antigua Bueno, ha tenido un proceso no continuado Como otras universidades, por ejemplo, la de San Marcos de Lima Pero sí se puede considerar que es el primer estudio general Que tenemos en América La Universidad de Santo Tomás de Aquino Pues se impartían clases de cánones, de teología O sea, eran las asignaturas que se impartían Y utilizaban además el modelo de dos universidades Esta, la de la Universidad de Salamanca Fundada en 1218 y también la de Alcalá de Cali Esta universidad estableció también otra importante primacía para mí Santo Domingo como primer centro del saber en el Nuevo Mundo Porque en ella se formaron los catedráticos Que luego fueron diseminados por las demás colonias Donde se fueron fundando otras academias superiores El conocimiento heredado de las universidades de la Madre Patria Habría de difundirse por todo el continente Sí, todo va bien Bueno Originalmente en esta universidad Solo se impartían dos o tres materias como Teología y Latín Cambió de nombre varias veces E incluso fue cerrada en 1822 Cuando el presidente haitiano Boyer Invadió esta parte de la isla Durante la era de Trujillo Se fundó la ciudad universitaria Y se construyeron los edificios de las distintas facultades En 1961 o 1962 Se le concede autonomía y fuero El buen Pedro de Isla Hombre de Dios y de negocios Preocupado por los indígenas Mandó buscar a todos los lucayos Que quedasen vivos en las islas del Caribe Para traerlos a la española E intentar con ellos Una comunidad dándoles tierras, ropas y algo en lo que creer Tardaron tres años Y solo hallaron once personas Que yo mismo pude ver y conocer Eran hombres, mujeres, muchachos Y un viejo de 60 años o más De todos los lucayos Que una vez habitaron estas tierras Solo quedaban estos once En todo el Caribe De los que habían nacido en esta isla Apenas los recuerdos Ya eres un hijo de Dios Bienvenido Ve con Dios Tratamos de conocer de dónde venían Cómo había sucedido todo Qué había sido de ellos Estaban solos Eran los últimos Y no quedaban más Se les dieron tierras, ropas y algo de confianza Yo los confesé Les administré la comunión Y vería la muerte de todos ellos Después de que fuesen bautizados e instruidos en nuestra fe Y suplico a nuestro Señor Dios Todopoderoso Que me dé la misma devoción Las mismas lágrimas Y la misma condición que yo vi en ellos Cuando llegue el momento de mi muerte El viejo tenía un aspecto venerable Fuerte de cuerpo Y el rostro autoritario y reverendo Tú también Parecía me ver en ellos A nuestro padre Adán Créeme hijo Las Bahamas Fueron consideradas Y es las inútiles Por los españoles Y por tanto Su población La población lucaya Susceptible de ser esclavizada Y deportada A los grandes centros de producción Según el padre de las Casas Esclavizaron a 40.000 lucayos Probablemente la cifra sea exagerada Y haya que hablar de 20.000 25.000 Pero realmente hubo un auténtico genocidio Porque se sacó toda esa población Que no estaba acostumbrada a trabajar Y bueno Murió en la travesía O en los meses y años Inmediatamente posteriores A la llegada A Santo Domingo O a otros núcleos De producción Cuenta el padre de las Casas Que se podía seguir El rastro de esos barcos Por los cadáveres Que iban tirando por la borda Realmente fue un verdadero genocidio Y dice irónicamente El padre de las Casas Que pronto Las islas lucayas Quedaron habitadas Por flores y pájaros O sea Quedaron totalmente deshabitadas Con esa política De llevar a esos indios De esas islas inútiles De los españoles A los grandes centros de producción De poco sirvieron Las atenciones tardías Los intentos de mantener la raza De hacerlos sentir hermanos De hablarles del cielo Mientras los conquistadores Les adelantaban el infierno En esta tierra Y peor aún En sus propias tierras Quizá fue la tristeza La soledad El sentimiento De no tener un futuro Quizá fue la resignación Dejaron de comer De procrear De darse curas Y de oír oraciones Se entregaron A nuestro padre Como lo había hecho Jesucristo en la cruz Los primeros indígenas Habían muerto masivamente Los últimos Uno a uno No sirvió de nada Querer cuidarlos Ni sirvió de nada El arrepentimiento tardío Los colonizadores Pudieron evitarlo Y no quisieron hacerlo Yo creo que las reivindicaciones Del padre de las casas Unido a la denuncia Del genocidio cometido Por los indios lucayos Provocó ese famoso debate De Valladolid De 1550 A 1551 En el que se enfrentaron Las dos grandes corrientes Digamos la corriente oficial Aristotélica Representada por Juan Ginés de Sepúlveda Y la corriente crítica Representada por Fray Bartolomé De las Casas Va a ser un discurso Trascendental La conquista Se habría de detener Hasta definir el trato Que habría de dársele A los indígenas En el nuevo mundo El papa y el rey de España Dieron instrucciones Para que se celebrase Un debate Lo más pronto posible La cita fue En Valladolid Ahí Yo habría de defender Los derechos De los indígenas De frente Tenía a Juan Ginés De Sepúlveda Uno de los sólidos Eruditos de la época Que sostenía La teoría de Aristóteles Sobre la superioridad De una raza Sobre otras Como la justificación De la esclavitud Lo enfrenté Sin embargo Con la seguridad Que me daba Sustentar la verdad cristiana Y mi cargo oficial Como defensor De los indios Es interés de todos La continuidad De la conquista Del nuevo mundo Pero también lo es La evangelización De todas esas gentes Es por eso además Que España Tiene derechos A esos territorios Por decisión papal He oído todo Lo que han dicho Y he leído Lo que ambos han escrito Y he de manifestarme De acuerdo Con las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Y esta es mi conclusión Los habitantes De las indias son Como nosotros Hijos de Adán y Eva Y como nosotros Poseen un espíritu Y un alma inmortal Y por eso Son nuestros hermanos Y deberán ser tratados Con la máxima humildad Y justicia Porque son seres humanos Y este pensamiento Y ordenanza Deberá ser promulgado En todas las iglesias Del viejo Y del nuevo mundo Y en los próximos días Habremos de escribir Las leyes Que ayuden A conservar Gobernar Y dar un trato justo A los indios Unas leyes Que prohíban Que se le someta A la esclavitud Y los que la padeciesen Que sean liberados Unas leyes Que prohíban Alejarlos De sus tierras Y esas sean tenidas Como propias Como cualquier súbdito De la corona Y habrá de continuar La conquista Y esas leyes Y esas leyes Aplicadas Bueno, realmente Los debates De Bayadolín Tuvieron un efecto Práctico Y de alguna forma En adelante Ya digo Se habló de pacificación Y no se habló De conquista Pero también es cierto Que se tomaron Determinas medidas Para intentar evitar Digamos Excesos Que habían cometido Los españoles Con anterioridad Que realmente Fue sicaz Para conquistas Como la de la isla Filipina Como algunas conquistas Que todavía quedaban Por hacer Pero ya era tarde Para territorios Como los de la española O como de las antillas Donde realmente Se condenó A una extinción Prácticamente A la afiliación Taínan Con el tiempo Fue mucho Lo que medité Sobre mi lucha Sobre los claroscuros De los éxitos En los estrados Y los fracasos En el terreno De los hechos Y aún así Pude publicar Muchos de mis escritos El más importante De ellos La historia De las indias Y el testimonio Que doy en él Finalmente Vio la luz 315 años Después de mi muerte La aventura De aquellos hombres Fue sólo el comienzo Han pasado Cinco siglos Desde que nací Como una aldea De casas de paja Y me convertí En la puerta Y llave De las indias Ciudad primada De América La del primer hospital El primer monasterio La primera fortaleza La primera catedral Las primeras casas reales La de la real audiencia Y el primer palacio virreinal La llamada Atenas del nuevo mundo De la primera universidad Fui heroica Fui heroica En cada batalla Para sobrevivir Y en cada una De las luchas Que durante siglos Libré Para alcanzar La independencia Y la libertad Ciudad histórica Imaginada Vivida Sueño 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 Esfuerzo Sobre esfuerzo Ciudad que reafirma Su pasado Y mira Hacia el futuro Moderna Abierta Al mundo Y en continuo Crecimiento Ciudad De más de Tres millones De habitantes Y gente Que trabaja Ama Y lucha Por un futuro Mejor Por hacer de mí La ciudad De sus sueños Espacio humano De equidad Y bienestar Para todos Al tiempo Que atesoro Las vivencias Y la herencia De mi pasado Porque aquí Aquí Comenzó Todo Y la herencia Y la herencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!